¿Qué tal amigo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo te va? Claro que sí te ayudo con esa pregunta que por cierto, este es un tema que genera mucho debate y cada quien tiene diferentes analogías sobre el tema de los cables así que vamos a empezar con gusto te ayudo con esa pregunta déjame traigo un poquito y me voy a traer unas muestras de cables para que veas, permítela ahora sí amigo, vamos a empezar fíjate muy bien la calidad de los cables que te voy a mostrar para que veas tú la diferencia de uno y de otro vamos a empezar hay que tener mucho cuidado amigo con el tema de los cables bañados en porque obviamente si queremos buscar un cable con esas características cable de cobre bañado en oro, bañado en plata, X cosa, tiene que ser un cable caro de mucho costo entonces si encuentras cables baratos con ese tipo de características puede que sea un fraude entonces es mejor buscar un buen cable que sea cobre libre de oxígeno y si buscas esas características de bañado en oro o en plata hay que buscar un cable que sea de importación que tenga buenas características porque una cosa es cobre y otra cosa es el tema también de aluminio, los cables de aluminio son muy malos, que si el conductor sea de aluminio es un conductor muy pobre, no tiene tanta conductancia como los verdaderos metales así que mucho cuidado con eso fijémonos en el cable de este altavoz en el cual sus cables que ya vienen de fábrica vienen como un tipo alambre que te imaginarás que sea un calibre 22 es un alambre muy pequeñito, cumple su función pero yo la verdad no recomiendo este tipo de grosores de cable para una instalación de audio el audio tiene que transmitirse como debe de ser para llegar al altavoz y que llegue de una manera correcta chécate este cable que tenemos aquí que es calibre 14, es un ejemplo este es el famoso cobre libre de oxígeno, es un cobre brillante con muchos hilos aquí en la construcción de este cable entonces este tipo de cable es el correcto yo en mi experiencia personal recomiendo arriba de un calibre 16 en adelante que nos dé prácticamente toda la energía que manda el amplificador hacia el altavoz sin ninguna restricción ni generar ningún cuello de botella ya que esto nos afecta a nuestra cadena de audio así que mira, ve la diferencia de esto a esto si nos vamos en cables de señal fíjate este famoso cable RCA que es el que encuentras en la ferretería, en la tapellería, en las electrónicas simples fíjate el cable que tenemos aquí para enviar la señal de audio a nuestros dispositivos de aquí salen los streamers, de aquí salen los DACs de aquí salen los CD players, las computadoras todo esto sale en cable los cables muy pequeños de verdad donde pasa muy poca la señal ahora fíjate este RCA que tenemos aquí este RCA viene con su malla una malla de aluminio tenemos aparte fibras tenemos fibras que cuidan la señal y la islan de cualquier fuente electromagnética que genere ruido fíjate estos que tenemos aquí los conductores aquí tenemos un conductor más grueso y esto hace que nuestro cable de RCA tenga una mejor conductividad que este que tenemos aquí checa la diferencia si nos vamos a otro tipo de cable balanceado este viene con una malla trenzada de cobre que es justamente para el tema de la distancia lo que platicamos en el video anterior de la señal balanceada y la no balanceada este es el tipo de cable que recibe esta señal que es la balanceada y es el mejor debido a su construcción esto viene todavía como un calibre más grueso vamos a sacarlo para que vean este calibre pues ya lleva más conductividad que otros cables y pues sobre todo su malla de de cobre trenzado que aquí está así que evita los cables los cables básicos los cables baratos siempre manejo muy buen cable para que tengas una mejor distribución de audio y una mejor fluidez con la señal así que amigo recuerda muy bien siempre hay que meter muy buenos cables ok muy buenos calibres para que no tengas pérdida en tu señal ya sea señal de línea o voltaje de altavoz ya saliendo del amplificador cuídense y saludos